Desde el 2012 los tiquetes aéreos en el país se dispararon y no están al alcance para la mayoría de los colombianos. Representantes a la Cámara elevaron su queja al gobierno para que controle la libertad de precios de los tiquetes. El copresidente del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, reclamó al Gobierno Nacional mejorar las medidas para proteger a los usuarios del transporte aéreo durante la temporada navideña. El representante expresó que ante los atropellos el pasajero es quien paga la sanción y a pesar de las quejas nunca hay una respuesta óptima. Sobrevenden mucho los cupos de las aerolíneas y segundo especialmente lo más importante, lo más gravoso es que llegan a incrementar hasta más del doble el precio de una tarifa normal solo por ser diciembre. De la misma manera que intervino, por supuesto, y congeló los precios de los alimentos, le pedimos al Gobierno Nacional que intervenga los precios de las tarifas de las aerolíneas que están abusando de los colombianos. El representante Teresforo Pedraza también expresó su inconformidad con el comportamiento de algunas aerolíneas. A mí me ha pasado muchas veces y he tenido que hacer, no todos los reclamos, algunos reclamos, pero francamente digamos hay aerolíneas por las cuales yo nunca volvería a viajar precisamente por la irresponsabilidad que estos señores cometen. Los representantes manifestaron que las diferentes aerolíneas, además de presentar reiterados retrasos en sus servicios, generan malestar en las personas en las diferentes terminales aéreas.